Jóvenes en la historia Ubicas a John Lennon, él era uno de los integrantes de los Beatles, una banda de rock que formó cuando tenía 15 años, pero llevaba el nombre The Quarrymen en honor a su colegio. Años más tarde, después de juntarse con los otros tres Beatles, Jor, Paul y Ringo Starr, terminaría de conformarse una de las bandas de música más importantes de la historia. Sin embargo, su vida y carrera musical terminaron de manera trágica. John fue asesinado por uno de sus fans a la entrada de su casa, pero te seguimos recordando John.